Son las mujeres el grupo poblacional más susceptible a atentar contra su vida en la ciudad de Jalapa, estimó la titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Zaira del Toro. Y es que la unidad municipal ya ha atendido varios casos de mujeres que utilizan la línea de atención violeta para solicitar apoyo en casos de depresión extrema que las orilla a querer causarse daño. Aunque el Instituto solo atiende a mujeres, también ha habido casos aislados de hombres que piden apoyo en la línea 018000002018 por problemas emocionales. Como tal, un repunte no. Sí hemos atendido, la situación de la pandemia ha generado muchos cambios en la salud mental de la ciudadanía jalapeña y sí a través de la línea violeta se han atendido algunas situaciones de depresión, inclusive intentos de suicidio y no nada más de mujeres, también ha habido el acercamiento de algunos hombres a través de la línea violeta a los cuales se les ha dado la atención, tanto a hombres como a mujeres. Pero es muy importante que como ciudadanía, como seres humanos, reconozcamos cuando tenemos una emoción y que sepamos que hay instancias como el Instituto Municipal de las Mujeres que estamos para acompañarlas y para escucharlas sobre todo. La línea violeta que funciona a las 24 horas del día y los 365 días del año ha atendido además de casos de depresión, hechos de violencia doméstica que han recibido el acompañamiento del municipio en materia psicológica y legal. Es así como la autoridad municipal ha podido detectar que la población femenina es quien más tiende a buscar atentar contra su integridad en episodios de inestabilidad emocional, mismos casos que han incrementado durante la pandemia por el aislamiento social. Informo para Imagen del Golfo, Jorge Briones.